Hola amigos de Android 6, hoy les quiero presentar la ROM MIUI Jelly Bean Android 4.1 de Muchopoli 83 es una ROM en la que ha colaborado activamente el gran élite móvil la ROM como podéis ver es una MIUI y está basada en Android 4.1.1 está portada directamente del Galaxy Nexus, de la ROM original china y traducida completamente al castellano cabe destacar de esta ROM el nuevo escritorio MIUI que al desplazar con dos dedos te sale el escritorio alternativo nuevo de MIUI donde todo lo que vemos en la pantalla es interactivo por ejemplo, si tocamos la lamparita no sale la linterna si tocamos aquí sale el calendario la radio sería esto de aquí abajo la galería de imágenes es la galería típica de MIUI el teléfono, la agenda, el reloj, la música, la tienda, etc. al volver a hacer lo de los dos dedos iríamos al escritorio principal donde vemos el cuidado aspecto gráfico que tiene la ROM aquí en la aplicación de temas tenemos el tema clásico de Muchopoli que es el tema original de MIUI como podéis ver y el tema que tenemos el que os he enseñado ahora es el tema que viene por defecto y este es el tema que podéis aplicar que es el que tengo yo ahora mismo que es el del escritorio virtual al desplazar con los dos dedos la ROM tiene una aplicación que la podemos descargar vía OTA que es la de MIUI Toolbox esto está disponible vía OTA al igual que el 240 DPI porque la ROM cuando la instalamos en un principio viene con 210 y se ven los iconos más pequeños y las letras más pequeñas desde aquí, desde esta aplicación en MIUI Toolbox podemos manipular cualquier cosa de la ROM por ejemplo, la barra de herramientas poner el reloj en el centro personalizar el operador el logo los colores del reloj de la barra de señal, del Wi-Fi aquí en la PESCASER podremos ocultar la barra de estado o el texto de los iconos aquí controlaremos la frecuencia de la CPU tanto la mínima como la máxima y el gobernador de aquí tenemos unas opciones para para abrir el Wi-Fi aquí unos extras que son como por ejemplo el de calibrar la batería que es muy útil es un asistente para calibrar la batería lo mismo que podemos hacer desde el Recovery nos ayuda a hacerlo sin necesidad de entrar en el Recovery también tenemos la opción aquí de esta de aquí de hacer que la tarjeta o sea que hacer un escáner de medios forzar a hacer el escáner en general como veis es una ROM que aun grabando la pantalla se porta a la perfección es espectacular una de las mejores ROMs que he probado para el Samsung Galaxy S la ROM MIUI Jelly Bean en versión 2.9.7 de Muchopoli 83 la aplicación de música sobre todo al instalarle hay que quitar la tarjeta SD externa que es donde solemos tener la música porque si no tendremos el problema que nos duplicará las canciones hasta que no acabemos de instalar todo no hay que insertar la tarjeta SD bien como veis funciona a la perfección y es una ROM super recomendable en el post os dejo los enlaces para su descarga y el método de instalación de la ROM espero les haya agradado el tutorial el vídeo y me despido hasta otra hasta luego un saludo ¡Suscríbete al canal!